No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. All the ladies, I need you to dance for the night. Ah, ah. I need all the individuals on the floor. Ah, ah. It's time to party. Let's go. Mera, ¿dónde están las nenas solteras? De los parties no se quedan afuera. Estrenando cartera, salen a romper carreras a tela. Cuando llega la compa se terminó. Venía sola pero cuenta por lo que. Está dura, me gusta. Todo en la disco revuelto los dedos. Suelta. Todo eso lo vio. Bailando todo se te vio. Suelta. Y ahora dímelo. Que el party se encendió. It's time. Can't let me do know. Just make a wine. No way you're not blow. It's time. Can't let me do know. Nobody ain't got no six feet from your mama. Sexy ladies on the floor. Nevermore. Interpreting ladies on the floor. All ladies on the floor. All ladies on the floor. Hey, hey. Tráigame el agua que me dio la seca. Estamos en hot town y sepa que sepa. Y el miedo lo dejamos en la gaveta. Cuando te doblas, baby, es que esto aprieta. Millo dijo que vino sola. Le ofreció un feeling y me dijo que rola. Cualquiera o las leyes se violan. No pasa nada aquí donde vaya a controlar. Dale hasta abajo, mamá. Suéltate y deja el drama. Yo lo que quiero es saber si como tú ves a mamá. Tú eres una diabla mala. Dejaste no te haga. Vamos a meterle dembow. Suelta. Todo eso lo vio. Bailando. Todo se te vio. Suelta. Y ahora dímelo. Que el party se encendió. Inside. Can't let me do know. Don't speak a wine. Nube llena de blow. Inside. Can't let me do know. Nobody ain't got no secret for your world. Porque vine aquí. Para vacílame el dembow. Suelta cuando la luz se apagó. Me dice que sí. Pero siempre le digo que no. Si quieres tu puesto, gánalo. Bailándolo así, pegadito. En la oscuridad con los ojos bien chiquitos. Hasta abajo flomeñadito. Y nos tomamos otra ronda de mojitos. Para bailar sabes que no necesito. Soleita conmigo el party se prendió. No quiero nada, no quiero reclamo. Sigo sola bailando. Right now I need all the sexy ladies on the floor. I need all the independent ladies on the floor. I need all the dumb looking ladies on the floor. Let's go right now. Let's go. Suelta. Todo eso lo vi yo. Bailando todo se te vio. Suelta. Y ahora dímelo. Que el party se encendió. Let's go. Inside. Can't let me do know. Just make a wine. No way in the blow. Inside. Can't let me do know. Nobody ain't got no secret for your world. Everybody. Tell me, cole. I'm all the dumb. I can't let you. No way in the fighting-good. I'm all the dumb. I won the dumb. Like you 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 the 1953. A whée in the pool. The big long fucking Holmes. The big and the time is. Gracias.